Si no Alice, aquí vas a estar tú, pero teniendo que cagarse en su lanzamiento. Aquí continuamos ahora hablando de los mejores juegos y sorpresas para el 2019. Por si no oí en mi video anterior también ya hablé de lo que en mi opinión fueron los peores juegos y decepciones de este año. Acá arriba les dejo el enlace si quieren checarse. Y nota para todos, esta es mi opinión personal, no todos tenemos que coincidir en gustos y segundo que no todos son juegos que salieron en el 2019, sino los que yo jugué este año y que más recuerdo porque o les di bastante tiempo o me dejaron marcado alguna sensación al momento de jugar. Ahora sí, comencemos. Habrán notado los que siguen mi canal que de mis géneros preferidos, además de los RPG, están los de lucha, por obvias razones creo yo. Y este año finalmente dos de mis sagas preferidas vinieron recargadísimas con todo y polémica incluida. Dead or Alive 6 y Soul Calibur 6, también conocidos como Juego de Waifus y Juego de Waifus con Espadas. Ya hablando en serio, ambos se habían perdido por varios años y creo que les hizo bien el tomarse su descanso porque las mecánicas que ofrecen ahora han sido pulidas de buena manera para sentirse tan fiel a sus raíces, pero lo suficientemente actuales para dotar de un gameplay entretenido desafiante y lo mejor, que nunca te aburre de echar retas ya sea online o en compañía de amistades. Y claro que lo mejor de todo es que miren que lejos nos ha llevado la tecnología, papá. Muy pocos juegos han logrado lo que Oldboy hizo conmigo. En una sola sentada me lo he terminado, casi 12 horas de juego consecutivo sin parar porque es tan magnífico en varios sentidos que es difícil alejarte de un juego tan bien hecho hasta concluirlo completo. Y sí, la campaña es algo corta, pero nadie podría arrepentirse de haberla experimentado. Es tan nostálgica y al mismo tiempo fascinante lo bien logrado que este juego de plataformas hace. Todo está tan bien pensado para que disfrutes toda la travesía. El pixel art es de lo más bello y detallado que he visto últimamente y noto cuánto amor y empeño le echaron sus desarrolladores. No para ser un juego larguísimo, complejo y que le tires dinero para este aditamento y el DLC, no, 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 no. Este es un juego hecho por alguien que vivió en la gloriosa era del Super NES con grandes clásicos como Super Mario, Donkey Kong o incluso en la Sega Genesis con Sonic. y ha querido hacerlos revivir esas largas traslochadas de entretenimiento puro y duro que son los plataformas. Oh Boy es para mí uno de los más inspiradores indies que he probado últimamente. Tengo que agradecerle a ustedes, mis suscriptores, por llevarme a esta joya que se me había pasado de largo en la generación anterior. Valkyria Chronicles es lo que siempre quise y no sabía que existía. En el pasado le dediqué muchísimas horas a los Final Fantasy Tactics y creí que era el pináculo de los juegos de estrategia. Y luego llega Valkyria Chronicles y abrió mis ojos a todo un mundo de elementos nuevos para este género. Es tan adictivo comandar a tus tropas, emboscar a los enemigos y planificar a todo un pelotón para ganar pequeñas batallas que finalmente nos permitan salir victoriosos en la guerra. Y ese elemento de acción combinado con el clásico gameplay por turnos me parece una ingeniosa combinación que deja un gameplay que me ha quitado horas y horas de entretenimiento. No sé cómo están las siguientes partes de la franquicia porque en algunas he escuchado cosas negativas. Pero si me piden una recomendación, juéguense el remaster, es dinero bien invertido. Nunca he sido fan de los MMO, pero le di una oportunidad al Final Fantasy XIV y no me ha decepcionado. De hecho creo que el verdadero y digno nombre de Final Fantasy en la parte numerada se lo merece la parte XIV. Y no estas desgracias de por acá. Síntesis sí es un MMO, desde aquí ya sé que a nadie le gusta la idea, pero, 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 tiene una historia magistral y yo casi lo siento como que es un juego de un solo jugador. Es que básicamente estás jugando la historia de un Final Fantasy. Piénsate que es el 7, el 10, el 12 o el que más te guste. Solo que en vez de que seas el único héroe, pues hay como mil más. O 18 millones más, como supuestamente dice Square Enix que tiene registrados, claro. Pero bueno, una muestra más de que es uno de los juegos a tomar en cuenta y del cual estoy contento de haber podido introducirme a su comunidad para este año. Otro más de las recomendaciones de suscriptores, lo cual me hace pensar que tengo muchos subs con un muy buen gusto siguiendo el canal. Gravity Rush no es el juego descubrimiento del milenio. Digamos que sin su mecánica de la gravedad, sería un juego de acción bien bonito pero simple. Pero le añades ese concepto de poder elegir tu propio punto gravitacional y voilà. Es todo un despliegue de ingenio y creatividad. Le sorprende de hecho como un elemento tan simple puede abordarse de formas tan extraordinariamente creativas para que nunca te sientas de que es algo monótono ya que entraba al juego pensando que iba a ser un beat'em up consecutivo de esos que andas volando y golpeando a la gente. Pero me ha encantado como tus poderes de gravedad pueden ser usadas de varias maneras. Por ejemplo, Kat está regando plantas con bolas de agua flotante y en otros momentos está moviendo mercancía delicada a través de un sinnúmero de obstáculos. Y serán cosas que suenan simples pero al momento de ejecutarlas en el juego se siente la capacidad de que han esforzado la mente de estos creadores para poder hacer tan atractivo y variado el gameplay para así nunca aburrirte. Lo único que mejoraría es esa cámara que no apoya en muchas ocasiones y que carajo añadan un sistema para fijar a los enemigos como se les ha pasado ese detalle. Cosas que todo el mundo reniega a los juegos de móviles pero a mi me encantan siempre que estén bien hechos. Y siempre tengo también gran estima a Rayark la mejor empresa en mi opinión de juegos para móviles actualmente. Citus 2 es el que avala este prácticamente. Es una patada en los juegos para todos aquellos que creen que los móviles es para jugar Free Fire y esas mierdas. Es un juego simple de ritmos. Vas presionando los elementos de pantalla, al ritmo de la música pero de alguna forma está tan bien logrado que hasta el ritmo en el que avanzas y mejoras en el juego está planificado de forma genial que frustra pero tampoco te deja las cosas tan simples. Y cuando combinas un gameplay estéticamente genial con un soundtrack tan pegajoso y una historia llena de misterios hacen pensar que en los móviles hay potencial solo que no quieren echarlo a andar. Citus 2 es mi recomendación para jugar en todas partes algo de calidad con tu Android. Ya estamos llegando a la recta final. Y las mejores sorpresas que a mí me ha traído este año sin duda que la número uno sería la temporada once de Fortnite por supuesto. No, no, no. En serio este. Hablemos más serio, ¿no? Lo mejor de año este es FIFA 2020, baby. En serio. Más respeto, ahora sí. Sekiro. Así es, ya me copió que lo han visto en un montón de videos similares pero no importa. Más allá de que lo hayan nombrado el GOTY lo cual se respeta aunque a mi parecer todavía no llegue a ese nivel. Pero este juego me ha demostrado que aún hay mucho campo por explorar en los juegos de acción. Solo es de querer atreverse a probar algo diferente. A larga escala, Sekiro repite la fórmula de Dark Souls y Bloodborne de andar atravesando difíciles encuentros con enemigos aprendiendo de tus errores, moviendo un montón de veces pero la diferencia abismal con sus hermanos de From Software es que en Sekiro no te puedes valer de andar spameando esos enemigos sencillos para solo subir de nivel y avanzar de forma relajada sino que aquí a fuerza el juego te obliga a ser bueno y estratégico en tu forma de luchar. Nunca miré mejor ejemplificado una danza de espadas que en este juego de no todo es ir blandiendo la hoja de tu cartán a lo loco esperando a ser victorioso sino a bailar al ritmo de la maestría en combate de tus enemigos reaccionar al ver sus aperturas, aprovecharse de sus puntos débiles y finalmente salir victorioso ante un reto que si se siente como la experiencia te va haciendo un mejor jugador por cada nuevo contrincante que vas superando. Tal vez el punto más débil y por lo que yo menos considero que sea un Goti y que me extraña bastante viniendo de Miyazaki y From Software es que su historia no es tan elaborada ni profunda como la decadente de Dark Souls o la Lovecraftiana de Bloodborne. Es un cuento japonés que hasta cierto punto llega a ser predecible y eso le resta unos cuantos puntos en presentación. Pero en experiencias rudas y duras Sekiro es un sensei al cual le tengo un gran respeto y admiración. Y bueno ese ha sido mi listado para este año 2019. ¿Ustedes qué opinan de estos juegos? O déjenme en los comentarios también cuáles serían sus mejores sorpresas y mejores juegos que han disfrutado este año. Para el 2020 me sorprende la gran cantidad de cosas que se vienen. Ahí está rondando el Resident Evil 3 ya anunciándose para marzo, está Final Fantasy VII Remake, Persona 5 de Royale, supuestamente el Megatem 5, van a dar más anuncios el próximo año The Last of Us 2 y eso es solo por comentar los que se me vienen a la mente y estoy seguro que habrán grandes anuncios y ver qué tanto nos separa el próximo año. En síntesis creo que el 2019 fue un buen año para los videojuegos, pero el 2020 en conjunto con las nuevas consolas PlayStation 5 y el Xbox Series X o Xbox nada más, no sé exactamente cuál es el nombre, creo que hay varias sorpresas que no han revelado y que serán el gran potencial de los videojuegos para el 2020. Las cosas que no nos han dicho. Pero bueno, es de esperar a ver qué nos viene el próximo año. Por lo tanto, hasta aquí me despido este año, espero que lo hayan pasado bien, espero que sigan apoyando el canal también para el 2020 y veremos qué nuevas sorpresas podremos disfrutar en conjunto. Por el momento, eso es todo, suscríbanse si les ha gustado y nos vemos en otro.